A mis amigos les adepto la ternura y las palabras de aliento y el abrazo de compartir con todos la cariña que nos presenta la vida paso a paso A mis amigos les adeudo la paciencia de tolerarme las espinas más agudas los arrebatos, el rumor, la negligencia las vanidades, los temores y las costas Un barco frágil de papel parece a veces la amistad Pero jamás puede con él La más violenta tempestad Porque se va de papel Tiene aferrado a su timón Por capitán y timonel Un corazón A mis amigos les adepto Los empatos Que perturbaron sin querer nuestra armonía Sabemos todos que no puede ser pecado Sin discutir Sin discutir alguna vez Sin tontería A mis amigos les adeudo La paciencia Mi devoción Mi devoción Mi devoción en un acorde de guitarra Y entre los versos olvidados de un poema Mi pobre alma indiscutible Un barco frágil de papel Tiene Parece a veces Parece a veces La amistad Pero jamás Puede con él La más violenta tempestad Porque ese barco de papel Tiene aferrado a su timón Por capitán y timonel Un corazón Con mucho gusto Aplausos Aplausos Aplausos